Muy buenas tardes amigos de El Piñero Periodismo y Debate, estamos en el Centro de Salud ubicado en la colonia Arboleda. Su nombre es mi amigo y su cargo. Sí, soy el doctor Carlos Aquino Solano, actualmente director de aquí del Centro de Salud Urbano en esta ciudad de Loma Bonita. Doctor, platíquenos sobre la situación del parto que atendieron de urgencia y que es el primer parto que se atiende en este centro de salud. Sí, afortunadamente el día de hoy en la mañana en este centro de salud acudió una paciente con trabajo de parto. Ya el trabajo de parto era inminente, fortuito, ya estaba en fase prácticamente expulsiva. Entonces los médicos que elaboran en el turno matutino le dieron la atención a la paciente, atención adecuada, entonces se metió al área de labor para que se atendiera el parto. Con toda hora sí que lo que es correspondiente a sepsia, antisepsia y darle la atención a la paciente, se recibió al bebé sin ninguna complicación, ya que esta paciente pues andaba en labor de parto y pues acudió a su cita que tenía programado con el médico de cada centro de salud en su consultorio, pero pues ya venía prácticamente en fase expulsiva. Doctor, platíquenos por qué es el primer parto y sabemos que el centro de salud ya tiene muchos años inaugurado, platíquenos por qué es el primer parto y a qué se debe. Así es, el centro de salud desde que se inauguró en esta colonia arboleda no se había atendido en ningún parto, por lo mismo de que pues todas las pacientes se referían al hospital comunitario. De acuerdo a la norma oficial mexicana, las pacientes en porperio, ya sea quirúrgico o porperio fisiológico, tienen que tener una vigilancia de 48 a 72 horas por las complicaciones que puedan tener, ya sea como riesgo de sangrado, riesgo de preclamacia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no tenemos como tal un área de hospitalización en el centro de salud, pero sí tenemos un área en donde se pueden atender a todos nuestros pacientes si llegan con una urgencia de parto o que tengan un parto fortito inminente, pues tenemos ahora sí que la obligación y ahora sí que la infraestructura para poder atenderla de una forma inmediata, que se resuelva la urgencia y posteriormente se le dé la vigilancia trasladándola al hospital de referencia. ¿Usted lleva pocos meses en el cargo? ¿Desde qué mes se inició? Sí, yo inicié aquí desde el primero de octubre de este año. Fue recibido con esta sorpresa, ¿no? Así es, fuimos recibido con esta gran sorpresa. De hecho, pues, como le decía a los compañeros, me recibieron con todo porque tuvimos campañas de mastografía, tuvimos la campaña de vasectomía que fue un éxito con casi, me parece que fueron 15 vasectomías en realidad que se hicieron y los pacientes siguieron preguntando si no iba a haber otra fecha para vasectomizarse y pues hasta ahorita no tenemos fecha. Lo que es vacunación COVID, vacunación antirrábica, que pues sí son los diferentes puntos, pero hemos estado trabajando ahora sí que poco a poco, pero aquí estamos. Doctor, volviendo al tema de la primera mujer que da, bueno, da luz aquí en este centro de salud. Sí. ¿Con esto quiere decir que ustedes ya están, dirá, dispuestos a entrarle al quite? Porque sabemos que el sector salud es un sistema muy pedido y muy abandonado por algunas autoridades del gobierno federal o estatal. ¿Con esto quiere decir, ya ve que tenemos el hospital que la verdad le faltan las herramientas para atender situaciones como esta? ¿Con esto se quiere decir que ustedes ya están listos para atender alguna labor de parto urgente? Estamos, exactamente, estamos en las mejores condiciones de atender una urgencia de parto cuando estamos ahora sí con una infraestructura de que vigelemos un puerperio a lo mejor las 24 horas, ¿no? Pero realmente el área de urgencias, por ejemplo, pacientes heridos, pacientes, las pacientes de las puérperas y con trabajo de parto las podemos atender ante una urgencia y estamos ahora sí con la mejor disposición y también tenemos la infraestructura y lo necesario y nuestros médicos capacitados también. Es una felicitación a nuestros médicos de turno matutino porque la verdad, pues sí, como era el primer parto, sí, la verdad tuvimos algunos ahí contratiempos y algunos faltantes, pero todo salió bien porque hicimos un equipo. Tanto mi jefa de enfermeras, la enfermera Elena, también ocupo el medio para felicitarla y que estuvo a la disposición y a la altura para hacer que se atendiera este parto de urgencia. Doctor, ¿qué hacía falta entonces antes para atender estos partos de urgencia que no se hacían? En este caso, pues prácticamente por el sistema de referencia contra referencia, nosotros pues debemos de referir a las pacientes para que estén atendidas, se les vigile su porferio a 48 a 72 horas en un hospital que tenga, pues ahora sí que la infraestructura necesaria, ¿sale? Pero nosotros, por ejemplo, para resolver un parto, lo podemos resolver y referirlo al hospital, como te comentaba, ¿sale? Cabe señalar que a veces todos los hospitales carecemos de insumos, pero en coordinación también con nuestra jurisdicción, nos aporta materiales, nosotros, el área de administración trata de acompletar esa parte de faltantes y tratamos de tener todo lo necesario y no se puede de una forma o de otra, pero se consigue. ¿Actualmente el centro de salud, con cuántos doctores capacitados, o sea, cuenta y con cuántas enfermeras? Ok, nuestras enfermeras no son muchas, son alrededor de 18 enfermeras, nuestros médicos son 7, tenemos 3 en el turno matutino, 3 en el turno vespertino y un médico del fin de semana, ¿sale? Y todos, como médicos, están capacitados para la atención de un paciente de urgencia, ya sea parto, herido, dependiendo del caso. Pues, señor Abuela, doctor, porque lo hemos visto también movido, pasando al otro tema de vacunación antirrábica, en COVID, lo hemos visto por ahí. Sí. Pero no sabemos qué era el director de salud, porque es nuevo, ¿no? Así es. Pero, este, ya con esto, pues, le da una, le da una buena noticia a Loma Bonita, porque nosotros aquí en Loma Bonita carecemos de, pues, ahora sí, de la parte del sector de salud. Así es. ¿Entiendes? Ya con esto quiere decir que, pues, si viene algo urgente aquí, ¿verdad? Así es. De hecho, tenemos una, una parte errónea, yo creo, de, de decir que, pues, acá, pues, es nada más pura consulta, ¿no? En el centro de salud, aparte de contar con laboratorio clínico, área de vacunación, tenemos un área de urgencias, tenemos el área de consultorios, llevamos, llevamos controles de niños sanos, diabéticos, hipertensos, pacientes tuberculosos, pacientes con VIH, todo ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas son atendidas aquí en el hospital, ¿sale? Incluso cuando un paciente tiene que ser referido a algún área de especialidad, como medicina interna, urgencias, trauma, hematología, etcétera, nosotros mismos nos encargamos de referir a esos pacientes a hospitales de segundo y tercer nivel, ¿sale? Aunque se encuentre lejos el centro de salud, pero es bueno que sepa la población que aquí pueden acudir a consulta general y si tienen alguna urgencia de forma inmediata, si se las podemos resolver, pues, aquí estamos. La situación, bueno, pasando a la próxima, la situación de COVID, ¿cómo se encuentra aquí en los Maunitas? Que ustedes como centro de salud hayan atendido, ¿cómo están en estos meses? En estos meses de temporada invernal, sí hay un aumento de enfermedades, ahora sí que de tipo respiratorio, ¿sale? Cabe señalar que ya las complicaciones son menos debido a que, pues, hemos tenido vacunación de influenza, neumococo y COVID y eso como que a trinchera y ahora sí que respalda mucho para que no haya complicaciones, neumonías o, en este caso, muertes por enfermedades respiratorias, pero en este caso el COVID, hasta el momento, siento que no hemos tenido pacientes graves, no hemos tenido pacientes complicados, sí creo que se ha mantenido controlada toda la situación de la enfermedad de COVID. Ok, por último, doctor, ¿quieres saber la gente qué fue, niño o niña? Niña, fue niña, lloró fuerte. Sí, fue una niña, fue una niña que vino, pues, ahora sí a dar el parteaguas para, para, este, ser la primera en nacer en este centro de salud. El corte de listón. Exactamente. No cortó el núcleo, el corte de listón. El corte de listón, así es, se coronó como una niña de una madre primigesta, todo en buenas condiciones, y se trasladó al hospital comunitario para que se le diera, pues, ahora sí, el seguimiento del puerperio. ¿Algo más que no quiere agregar, por último? ¿Un mensaje a la población en estas fechas navideñas, a ver qué? Pues, más que nada, que la población sepa que aquí en el centro de salud, cualquier tipo de, ahora sí, necesidad sanitaria, ya sea de consulta, ya sea de vacunación, ya sea de alguna urgencia que se le pueda resolver, podemos estarlos atendiendo aquí de 7 de la mañana a 8 de la noche, que es el horario que tienen los médicos, para que acudan y no se haga la expectativa de que, pues, aquí no hay una atención médica, ¿no? También aquí podemos darles la atención primaria, porque somos primer nivel, somos prácticamente prevención, pero también nos debemos y debemos de resolver algunas situaciones que, pues, ahora sí, ayudar a la salud de toda la población, y que, pues, en estas fiestas decembrinas, pues, ahora sí que acudan a vacunación por el área de la época invernal, ¿sale? Y, pues, que cuiden mucho su integridad, porque, pues, en estas fechas nos exponemos mucho a muchas cosas, muchos cambios, tanto de alimentación como otras cosas, ¿no? Pero sí, este, para que, ahora sí que toda la familia vive en armonía y, más que nada, tenga salud. Gracias, ¿no? ¡Sale!